Muy buenas a todos chicos, soy Jona Rico y hoy les traigo un nuevo vídeo donde os voy a aclarar una gran noticia para muchos del canal, ¿vale? Que lo estaban deseando y que bueno, yo ya dije que llegaría, ¿vale? Y pues bueno, os paso a comentar aquí en este vídeo, ¿vale? Justamente un solo vídeo para poder, digamos, promocionarlo, ¿vale? Para que la gente se entere, ya que no todo el mundo a veces está en los directos y no se entera, ¿vale? Y es que chicos, literalmente de aquí a unos 15 días aproximadamente, es decir, el mes que viene, día 1 de febrero, ¿vale? Empezamos una nueva serie en el canal, ¿vale? Esta nueva serie consistirá en que vamos a jugar a full, a muerte, durante un solo mes, ¿vale? Esta cuenta, ¿vale? Bueno, la misma cuenta, ¿vale? Pero bueno, jugaremos este personaje, ¿vale? El personaje del jam que creamos para tener al Susanomón Awaken, ¿vale? Así que le daremos caña a muerte y veremos hasta dónde llegamos en un mes a full, ¿vale? Le daremos totalmente a full ese mes, vamos a tratar de conseguir todas las cosas, etcétera, 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 ¿vale chicos? Así que bueno, dicho esto, espero que os animéis a seguir esta nueva serie del canal, ¿vale? Obviamente, igualmente, yo seguiré subiendo, o sea, los directos me refiero, serán siempre de esta cuenta, ¿vale? Los vídeos y tal, pues depende, si puedo hacer algún vídeo directamente con esta cuenta, pues lo haremos Pero si no, ¿vale? Si no, ¿vale? Que sepáis que los vídeos los haremos con la cuenta buena Y pues obviamente en los directos estaremos jugando durante horas, horas y horas solamente con esta cuenta, ¿vale? La otra cuenta, la principal, quedará un poquitín desplazada, ¿vale? Todo esto lo hago, pues bueno, para enseñar a la gente a jugar, ¿vale? A saber cómo conseguir las cosas En cuánto tiempo puedes conseguir una muy buena cuenta, ¿vale? Y bueno, os lo paso a enseñar para que veáis que realmente, pues tampoco os quiero tener una gran cuenta de la hostia ¿Vale? Y bueno, yo aquí tengo estos Earring of Mystic Kill of Mon, ¿vale? Que esto, pues me venía bastante bien, pero bueno, aquí tengo el brazalete Y pues bueno, voy a intentar sacar el brazalete y los pendientes de Fanlo, ¿vale? Obviamente, pues ya sabéis para qué, para poder tener los de estos, así que bueno La ha dejado completamente muerta, digamos, por así decirlo a la cuenta Está todo caducado, como podéis ver, todo caducado, caducado, caducado Todo completamente caducado, ¿vale? Y bueno, es que hasta esto está caducado, todo está caducado aquí Todo, absolutamente todo Lo tengo todo caducadísimo, ¿vale? Solamente para que cuando empecemos en ese mes, empecemos, digamos, como que de cero, ¿vale? Si nos damos cuenta, ¿vale? O sea, yo lo muestro, ¿vale? Para que veáis Seals, ¿vale? Como veis, no tenemos ni una Seals, ¿vale? Ni una, absolutamente ni una, ¿vale? El tema de decks, por ejemplo, pues igual No tenemos ni uno, solamente tenemos los que nos regala el juego al tener Pues, obviamente, pues, a Kaisergeimon, Magna Galurumon y Susanoomon, ¿vale? Es decir, como podéis ver, Hyper Spirit Evolution y Ancient Spirit Evolution, ¿vale? Que es el que tengo ahora mismo activado No tengo absolutamente ningún otro deck, ¿vale? Y, ¿cómo se dice? Joyería, tampoco tengo joyería perfecta, ni mucho menos Tenemos este anillo, que la verdad, me da doble de DS, ataque y critical ¿Vale? O sea, como podéis ver, no me da absolutamente nada bueno El collar, bueno, el collar me da attack speed, bien, por ahí Pero mal, porque no me da critical damage No tengo critical damage Esto, bueno, me da critical damage, pero me da poquito Porque, bueno, este collar, pues, bueno, hay que evolucionarlo, ¿vale, chicos? Luego, el necklace este, ¿vale? Este collar de aquí Pasa lo mismo, ¿vale? Y los pendientes, pues, igual, hay que evolucionarlos Así que nada, chicos, espero que os haya servido Este vídeo para enteraros de esta noticia Y, sobre todo, espero que la sigáis, ¿vale? Así que nada, dicho esto, chicos Espero que os animéis Y nos vemos en los siguientes vídeos Un abrazo y hasta otra Un abrazo y hasta otra Un abrazo y hasta otra